Las autoridades de salud del departamento reportaron en el último informe 72 nuevos casos de COVID donde lamentablemente un ciudadano de Barranca Bermeja que no presentaba comorbilidades murió. Lamento informar el fallecimiento de tres personas por COVID-19 en Santander, dos hombres en el municipio de Florida Blanca de 54 y 80 años y otro hombre en el municipio de Barranca Bermeja de 77 años. Hoy tenemos 72 casos nuevos de COVID-19, 35 hombres, 32 mujeres y 5 menores de edad, 4 femeninas y un masculino en los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Barranca Bermeja, San Gil, Barbosa y El Peñón. Para un total de 1.943 casos confirmados, de los cuales 1.533 casos están activos, 263 casos están recuperados y lamentablemente 48 fallecidos. Los municipios reportados con casos positivos fueron Barranca Bermeja con 9 casos, Bucaramanga con 39, El Peñón con un caso, Florida Blanca con 31, Girón 10, Piedecuesta 5, San Gil con un caso reportado. El llamado continúa por parte de las autoridades siendo el mismo para toda la comunidad santandereana que acate cada una de las medidas de bioseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!